¡Hola chicas y chicos! Bienvenidos un día más a mi canal para los que son nuevos por aquí y no me conocen, por hoy soy Roxy Star Y chicos no piensen que yo me vestí así por quererme burlar de Patrick, nada que ver, le tengo muchísimo cariño y respeto porque es como un ejemplo en YouTube Todo lo que él ha podido lograr aquí con bastante esfuerzo y dedicación, así que por eso yo me puse también mi trapito en la cabeza Mi cosita para ver si se me pega algo y Mac me dice te contrato De verdad que desde que comencé aquí en YouTube yo empecé a ver sus videos, no entiendo nada, lo admito Pero nada más con verlo te saca una sonrisa en la cara, es una persona que con mucho sacrificio, mucho esmero y esfuerzo ha logrado lo que ahora tiene Y acaba de hacer una colaboración con nada más y nada menos que con Mac Sacó varios productos de los cuales yo seleccioné uno de cada uno porque tampoco es que hay mucha plática para comprarlos todos Y admito que él ni siquiera sabe quién soy yo y no me va a enviar su colección Así que fui hasta la Mac mi amor y compré sus productos Y vamos a empezar con esta reseña totalmente honesta de Patrick Star Ok chicas, este video va a ser muy a lo Patrick Star Así que ya como pueden ver adelante lo que fueron las cejas, me apliqué la base Ahora voy a difuminar el corrector como él normalmente lo hace y es con una esponjita Estoy utilizando una Beauty Blender para pasar a aplicar uno de los productos de los cuales a él lo caracteriza muchísimo Y es el polvo traslúcido Yo no sé si ustedes saben pero él fue el que puso de moda el Air Spoon Que es este que está aquí que ustedes me han visto utilizar muchísimas veces que lo consigues en farmacias, supermercados Y es a un bajo costo Gracias a él fue que yo probé este producto, lo compré y desde allí me encantó Él lo utilizó por muchísimo tiempo pero ahora tiene su propio polvo traslúcido En colaboración con Mac Y lo voy a estar comparando con el cual él hizo famoso que es el Air Spoon Como pueden ver el Air Spoon es mucho más grande que el de Patrick Sin embargo este es mucho más grueso que este Entonces este por muy poco tiene una ventaja En cuanto al precio me costó 34 dólares Mientras que este en supermercados y farmacias me cuesta 5 Pero vamos a ver, vamos a probar Vamos a ver primero el color Miren este ¡Ah! Ya hice desastre Miren este que no es totalmente blanco Sino que es, no sé, como un rosadito, amarillito, beige, bastante claro Ok, aquí tienen los dos Este es el de Patrick y este es el de Air Spoon Y en cuanto a colores de verdad que se ven muy similares Porque los dos tienen como ese tono rosita, claro Ojalá y lo puedan ver allí Voy a estar viendo como que es su textura Les voy a seleccionar de los dos Aquí tengo el de Patrick, aquí tengo el Air Spoon Ok, este se puede sentir mucho más grueso y este se siente más como a talco Mucho más finito que el de Walmart Este es el de Patrick, este es el de Walmart Los colores son bastante similares Aunque el de Patrick se puede ver un poquito más rosita que el Air Spoon Yo creo que en este video sería muy bueno que hiciéramos como que una comparación con el polvo Que el mismo Patrick hizo famoso contra el polvo que él acaba de sacar Así que de este lado me voy a estar aplicando el polvo de Walmart Y del otro lado con la esponja limpia voy a estar aplicando su polvo Por aquí también me voy a estar aplicando su polvo translúcido Ahora voy a dejar este polvo aquí para ir haciendo la técnica del baking Y él también hace esto muchísimo, que lo deja ahí un ratito Pasa por los ojos y luego quita el exceso Así que vamos a empezar ahora a probar sus sombras Y vamos a pasar entonces con esta paletica Uy, que cuando supe el costo casi que me iba a dar un infarto Porque cuesta 32 dólares por 4 sombritas Esperemos que esto en verdad valga la pena Patrick Porque yo me gasté el dinero de los regalos para comprar tu producto La paletica de sombras que seleccioné es esta que está aquí Porque me pareció que son los tonos que él usualmente utiliza Así se ve la paletica, como pueden ver es bastante chiquitita Cabe en la palma de mi mano perfectamente Es primera vez que pruebo unas sombras de MAC Así que vamos a hacer unos swatches Vamos a empezar con este que está súper lindo Está bastante pigmentado Vamos a hacer así Nada, nada mal Una cosa es como lo apliques aquí Porque ya viste que si aplicas la sombra con los dedos Te va a quedar un parche Esto se tiene que aplicar es con brochas Ahora vamos con este tono Así se ve, está bien lindo también Y ahora vamos a pasar a este color Vamos a hacer un swatch aquí Así se ve Y vamos a pasar con el último Que es como un doradito Con un poquito de brillo Chicas, es súper importante que cuando vayan a realizar un maquillaje Sus brochas estén completamente limpias Si no, cuando quieran volverse a maquillar Como ahorita Y sus brochas están sucias Entonces van a arruinar por completo su maquillaje Porque les va a quedar parchado Se les va a manchar horrible Yo normalmente lo que hago es utilizar un pañito O si no, toallín, servilleta Utilizo una de estas aguas Esto es bastante económico Es como tipo acetona Que mojas el trapito Le das vueltica a tus brochitas Y allí queda todo el exceso de producto Y tu brocha se seca al instante Es como una acetona Cuando tú te quieres quitar un color de las uñas Que te pasas la acetona Y se seca inmediato Bueno, tal cual Y ya tu brocha está totalmente seca Y limpia para utilizar Por eso es que es importante Que te suscribas a este canal En el botoncito rojo Para que no te pierdas ningún truquito Ni consejo Ok, ya aquí están bastante cerca Lo que voy a hacer es quitarme Ya yo me estaba viendo aquí Pero no, mi amor Esto no tiene espejo Así que voy a buscar Algo que tenga un espejo Ok, entonces voy a retirar Todo el exceso de polvito translúcido No sé si pueden ver Pero el air spoon ya como que se me cayó Y el de Patrick todavía está ahí, mi amor Intacto Ese no se quiere ir para ningún lado Y voy a pasar a aplicar El tono más clarito de la paleta Ya, hasta ahí llegó la paleta Ya la ensucié toda Ya, Roxybel, un desastre Quito el exceso de producto Porque así no les puede quedar manchado Van a hacer movimientos de parabrisa Miren, ya esto nada más Con hacer movimientos de parabrisa Se difuminó perfectamente Ahora voy a pasar con el segundo tono Y lo voy a estar aplicando En toda la cuenca de mi ojo Y el segundo tono de transición Me gusta hacerlo con los ojos abiertos Colocarme un espejo de frente Porque si me lo llego a hacer Con los ojos cerrados Puede que suceda esto Que cuando abra Ya ni se me vea Así que con el ojo abierto Lo aplico arriba de la cuenca Para darle más profundidad A mi mirada Ok, yo no sé si pueden ver allí Pero el segundo tono que apliqué Si se me ve como parchado Aquí se puede ver un poco más rojito Que en la parte interna del ojo Sin embargo voy otra vez A volver con la brochita gordita Que apliqué el primer color Para que esto se integre Y no se vea así Mucho mejor Esto puede pasar por dos cosas O la sombra no se difumina bien O no aplicaste bien la sombra Con la brochita Así que voy otra vez A aplicar ese mismo color A ver si soy yo O es la sombra Selecciono el color Quito el exceso Y lo aplico aquí en parabrisas Y luego movimientos circulares Ok, esta vez se aplicó mucho mejor Quizás fui yo de hablar tanta pepera Que mi amor no lo hice bien Pero ahora voy a estar aplicando El tercer tono Y es este color vino tinto Y va a ser esta de Sigma La E45 Quito el exceso Y la voy a aplicar Justo en mi cuenca Y paso a difuminarla Con la brocha que utilicé anteriormente Realizando movimientos circulares No sé por qué Pero en esta área Siento que no se difuminó bien Y tampoco aquí en el lagrimal Siento que se ven como unas líneas marcadas Pero más y más que lo difumino No puedo esparcirlo Para que se vea mucho más prolijo Ok, ya ahí traté de acomodarlo un poquitito Ahora lo que voy a hacer es aplicar Este tono dorado con mi dedito En todo el centro De mi párpado móvil Esto es nada más una sola pasada No tomé una segunda vez el producto Y se aplicó muy muy lindo Lo que voy a hacer nada más Es como eliminar esas líneas marcadas Para que se vea como difuminadito Y para ir finalizando con los ojos Voy a volver a seleccionar este color Y lo voy a aplicar en la parte de abajo De mi ojo Voy a seleccionar otra brocha de Sigma Pero más planita Y tomo este tono vino tinto Para aplicarlo bien pegadito A la línea de las pestañas inferiores Y así quedaría el look de nuestros ojos Voy a pasar a aplicar pestañas postizas Y ya volvemos Mis bellas, ya me terminé de realizar los ojos Todos dramáticos Porque es al estilo de Patrick Y unas súper pestañas Pero observen que este es el polvo de Air Spoon Se cayó por completo el de Patrick Está casi intacto Y se los juro que no he vuelto a aplicar Para nada, ni un poquitico más de polvo traslúcido Así que ahora lo que voy a pasar a hacer Es quitarme todo este exceso Ahí está Se cayó de una vez Ahora vamos con el de Patrick Y voy a acercar para que puedan ver como el acabado Chicas, no lo sé Ustedes mismas comparen Que lado se ve mucho más bonito Aquí tenemos el Air Spoon Y este lado es Patrick Escríbanme aquí abajito en los comentarios Que lado les gustó más El 1 o el 2 Mi opinión personal es que siento que este lado queda más como irreal Más de muñeca de porcelana Y este se pueden ver aún más la textura de la piel No sé si me explico Miren de lejos como este se ve mucho más lisito que este lado Aparte que me estoy viendo en el espejo Y puedo notar perfectamente como este lado se me notan las líneas de imperfección Y de este lado se me difuminan muchísimo mejor Ya que ese es uno de los grandes problemas del polvo traslúcido Que te hace enmarcarlas aún más porque te quedan en las líneas Sin embargo, en este caso siento que este polvo ayudó muchísimo Así que creo que es una muy buena opción para las personas que tienen muchas líneas de expresión Debajo de los ojos Porque al tener una textura mucho más finita Hace o logra entrar mejor a esas imperfecciones Como lo serían los poros abiertos Las líneas que tenemos debajo de los ojos Y sobre todo que nos vemos así como HD Como de porcelana Ahora lo que voy a pasar a hacer es A realizarme un poquitito los contornos O a marcarmelos un poquito más Ahora vamos con el último producto Y es el labial de Mama Star De verdad que cuando fui a MAC fue el que más me llamó la atención Porque es un tono para utilizar diario Y que combina con cualquier otro tipo de maquillaje En un precio de 17 dólares Me parece que está un poco elevado Sin embargo, o sea, miren este empaque de labial Súper, súper lindo A mí de verdad que sí me gustó muchísimo Esta presentación Lo voy a estar comparando con uno de NYX No por el color sino por la cantidad de producto que trae Como pueden ver este también está completamente nuevo Ok, aquí está, miren el de NYX Y ahora vamos a ver el de Patrick Aquí tenemos a los dos Y como pueden ver son Yo creo que son del mismo tamaño Solo que el de NYX es un poquito más larguito su envase Pero en cuanto a producto Es lo mismo Y miren este color que está Súper, súper lindo De verdad que yo no compré el lápiz Porque estaba también en 17 dólares Y no, ya hasta ya no llegaba yo Así que por ahorita nada más me voy a estar aplicando El labial de él Pero si nos vamos un poco más a su estilo Sabemos que él aplica Utiliza un tono más clarito en el centro Para que sus labios se vean muchísimo más Atractivos y carnosos Así que voy a estar tomando un poquito de corrector Y me lo voy a aplicar en el centro Como pueden ver este no es un tono totalmente mate Sino que es un color satinado Y que tampoco seca en mate Obviamente se va a transferir Se van a sentir tus labios bastante hidratados Así que bueno chicas Este ha sido el resultado final Y yo necesito todo el apoyo de las chicas del Team Roxy Bella Después de que vean este video Vayan a mi Instagram Y me ayuden a etiquetar a Patrick Star A ver si por lo menos nos da un like En la foto que voy a estar subiendo de este look Si eres nuevo no olvides de suscribirte a este canal Y te recuerdo que por mis redes sociales Estoy haciendo muchísimos sorteos Porque tengo 7 sorteos activos Y si no sabes de lo que te estoy hablando Porque no me sigues ni en mi Instagram Ni en mi Facebook Así que te espero por allá Te envío un besote enorme Y nos vemos en el próximo video Chao, chao